Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprore de hoy 20 de agosto de 2020. Hace unos días conocíamos que sus ilustres señorías Pablo Ilesias e Irene Montero habían disfrutado supuestamente de un fin de semana de vacaciones por tierras asturianas, teniendo que abandonar la carrera por un supuesto y terrorífico escrache que padecieron en primera persona. Digo supuesto porque ya entonces no me creía la versión oficial y a medida que van pasando las horas como ya sucediera con el bochornoso espectáculo que montó Juan Carlos Monedero en un bar de Cádiz, todo va quedando en papel mojado. Y es que su entorno dijo primero una cosa y luego otra acerca de la fecha en la que él y su familia tenían previsto abandonar Asturias. Y yo a estas alturas sinceramente tengo hasta dudas de que llegaran a pisar tierras asturianas, pero bueno. Como no podía ser de otra manera todos aquellos que callaron con la pedrada Rocio Demer en Sestao y que no lo condenaron ni con un parte médico de por medio, llevan varios días intentando santificar por todos los medios posibles a Pablito e Irene, presentándolos como víctimas de una terrorífica persecución. Comenzando por el infame presidente que tenemos hasta la práctica totalidad de los ministros y dirigentes del Partido Socialista con la siempre inestimable ayuda de todos los medios de desinformación. Pero la realidad siempre acaba saliendo a la luz y en las últimas horas el relato de Podemos sobre lo ocurrido en el pequeño municipio asturiano, ha empezado a cojear. Una de las periodistas que el fin de semana se desplazó a Felgueras para hacer un reportaje sobre la estancia de la pareja y sus tres hijos, asegura que antes de cualquier incidente, el entorno de Iglesias le aseguró que éste y su familia tenían previsto abandonar la casa rural tras el fin de semana. Es decir, que la decisión de marcharse estaba tomada de antemano y nada tuvo que ver con la famosa pintada de Coleta Rata ni nada parecido, con lo cual parece que se confirman mis sospechas iniciales. Pero hay más, según informaba ayer mismo Silvia Sanz a través de Twitter, resulta que la pintada es probable que esté manipulada por Photoshop. La foto original demuestra que esa pintada llevaría ahí bastante tiempo, pero es que encima esa pintada está tomada en la Cubilla, que se encuentra a casi 34 kilómetros de donde supuestamente se encontraba Pablenín y su marquesa. Vamos, que huele a montaje y farsa para tapar las cloacas de Iglesias que tira para atrás. Pero esperad que todavía hay más. El supuesto dueño de la casa y líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, el cual en su declaración de bienes en el Congreso no declaró esta propiedad, y diversos dirigentes de Podemos, siguen culpando a la prensa asturiana de haber puesto en la diana al socio de Sanchinflas y su familia porque desvelaron su refugio de vacaciones. Pues bien, esto no es más que otra burda mentira, pues fue una cuenta oficial del partido, concretamente Podemos Lena, la que se hizo eco de la presencia de Iglesias y Montero en la zona, con este tuit en el que daba a ambos la bienvenida, en un idioma todavía por descifrar y que yo creo que ni los propios asturianos entienden. Este mensaje fue publicado el sábado a eso de las 9 de la noche. Bienvenidos Pablo Iglesias y N. Montero. Tais na vuesa casa. Felices y tranquiles vacaciones. En resumidas cuentas, parece que el olor a chamusquina que me dio todo esto desde un principio se confirma. ¿O alguien todavía cree que con la capacidad para victimizarse que tienen los marqueses, si se hubiera dado de esa presión de los vecinos de la que hablan, no la hubieran grabado? Por favor, no seamos inocentes. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.